Hola amigos, soy Frank Seara y los invito a que se conecte con Tropical Bebo, la única plataforma que te conecta con tus artistas y videos tropicales preferidos, un top 10 todos los miércoles, así que conectate ya. Yo no quisiera recordar, pero el olvido llegará cuando el dolor se canse de existir en el lugar donde no estás. De esta historia quiero pasar, y como dice esa gran canción, si quieres irte, vente ya. Y como me hago amor, en esta casa sola, no tiene sentido, he tenido sin tu amor. Mujer, ay Dios, yo no puedo buscarte, tú te mudaste a amarte, te fuiste de este mundo con mi amor. Con mi amor No se trata de no aceptar Se trata de que ya no estés, y no te volveré a ver más, yo quisiera disimular. Pero el dolor hoy pudo más, y como dice esa gran canción, si quieres irte, vente ya. Y como me hago amor, en esta casa sola, no tiene sentido, he tenido sin tu amor. Mujer, ay Dios, yo no puedo buscarte, tú te mudaste a amarte, te fuiste de este mundo con mi amor. Te fuiste de este mundo con mi amor, que dolor. Tú me has dejado aquí instalado corazón. No se donde encontrarte, tú te mudaste a amarte, yo me he quedado, sin universo y sin razón, te lo di todo, solo me queda esta canción de amor. No se donde encontrarte, tú te mudaste a amarte, hay dolor, hay dolor, hay dolor aquí dentro, apládate de mi lamento, ven y salva un corazón, que se desangra sin ti. No se donde encontrarte, tú te mudaste a amarte. Que yo quiero que a mí me quieran, y si no quieres, mira qué pena, pues yo me voy.